Muy buenas a todos, bienvenidos en el canal de Gendere de los Pueblos Fuertes, aquí estamos con un capítulo más de Gotoh, los colegios de antigua república, bueno aquí estamos donde dejamos el capítulo anterior, que bueno, que bueno, miedo me da este capítulo, ya que nos vamos a enfrentarnos al grande, no me acuerdo como se llama el hombrosillo Pero, miedo me da, porque a lo mejor me mata más que yo que sí, y eso será muy divertido, ya lo veréis, y sobre todo para mí, voy a ponerme hasta las narices Bueno, deciros que hoy yo sigo un resfriado, voy mejorando más o menos, poquito a poquito, ahora que tengo, son un montón de mocos horribles, asquerosos, todo lo que diga es el poco Y tengo que respirar mucho por la boca, yo espero que no se queme mucho, lo que es cada vez que respiro, porque eso es asqueroso, no mola, no mola nada Pero bueno, vamos al puente Very resourceful, I assume you had some part in this, you learned your lessons well from me The only thing you taught me was betrayal and death, Sol Don't be a fool, I'm giving you and your companions a chance to surrender, a chance to live Darth Malak himself is on his way, he'll be arriving any moment He speaks the truth, Karth, I can feel the Dark Lord's presence approaching Malak will destroy you, but if you throw down your weapons now, I will ask my master to be merciful I've seen enough of Sith mercy You always did like to do things the hard way, Lord Malak would have preferred live prisoners, but corpses will have to do Vale, ya vamos a escuchar blablabla Estoy puede hacer aquí el guardado, ya que tenemos esta opción de pause Vale, voy a hacer aquí el guardado, por qué no Voy a hacer aquí mi... Eh... aquí mismo, no, aquí, aquí mismo, aquí mismo Sí, tengo muchos Madre mía, miedo me da, eh, miedo me da A ver, que primero uso, a ver, sé que los tipos aquellos, estos soldados, me van a dar por saco Después vienen unos Sith bien bonitos, el almirante Vale, vale, a ver, a ver No, 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 no ¡Currate! Ahora, ¿no? Ahora Cuando te han repartido hostias como panes En serio En serio Me estoy diciendo en serio, ¿no? ¡Ready! No, mira, está tonto No Vale, primero intento A la Fede de esparragos Mmm, qué bien Bueno, vamos a ver Segundo intento Como tengo que hacer más intentos Ya me hagamos un tiro Vale, a ver Eh... El asunto es cargarse a los Sith O los soldados Los soldados Fracían bastante porque tiran ganadas ¡Vamos a hacer esto rápido! Ok, porque lleva sola ahí a lo largo Tengo que hacerlo de otra forma, de llevar a lo loco hacia delante, y eso no es bueno, no, no. No tiene que ir hacia delante como una loca. Como va como una loca, Bastila, va como una loca hacia delante. No, no mola, no, no mola. ¿Debía quedarse aquí conmigo? ¿Debía quedarse aquí conmigo? Espérate un momento, leches. Tú, niña. A por ese. ¿Dónde vas? ¿Quién me controlo yo, Jimmy? Jimmy aquí, a lo loco. Cómo no. ¡No! ¡A la puerta no vayas! ¡Giridonto! Vale, a ver, ya hay error ahí ya. Eso sí está puesto así. ¡Sí, Jimmy, ya de ahí! ¡Es que sí, está muerto! ¡Venga! ¡Está muerto! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahí! A ver, quieto, quieto, quieto para... Hacemos una assina y Bastila, hace más de lo mismo. ¡Achter vale, vale, vale! Aquí estaba ella ya... curándose cardiovascular. ¡Por aquí! En cuanto ha encontrado a Bastila, podría hacer cosas. Y se iba a la loca A lo loco A por este Dame la roja por ahí A por él No, vete Que des la gana Marco este That hurt I bet Koth Koth The Admiral He's still alive It's time to finish this No te acerques. ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! No lo sabías, ¿no? Recuerdas mis palabras muertes. Recuerdas cuando... cuando miras a esos que pensas que eran tus amigos. ¿Qué te ha dicho, Carth? Basel, es verdad, ¿no? Y tú lo sabías. Tú y todo el concierto de Jedi, lo sabías todo el tiempo. Carth, no es lo que crees. No tuvimos otra opción. Por favor, no entiendes. Así que me entiendes. A ver, ¿de qué estás hablando? ¿Qué ocurre? Es que soy tonto. No está aquí, Carth. Por favor, no hay tiempo. Malak está llegando. Este no es el lugar. Por favor, Carth. A ver, tienes razón, Carth. No es el momento. Podemos hablar de esto cuando vayamos a escapando. Sí, porque no es momento. Tiene Malak y nos quiere hacer cosas malas. Ok, te confiaré, Basel, pero cuando llegamos a este barco, espero algunas respuestas. Por supuesto, Carth. Cuando llegamos al Ebonhawk, te explicaré todo. A los dos, te prometo. Ok, vamos a arrepiñar. El almirante, a ver. Y si, no me cuento dinero. Y si lo que ha dicho, el almirante es todo un tongo. Y quiere enfrentarnos entre nosotros. Bueno, el almirante ya está hecho. Ahora me haré. Y digo, ahora me haré eso. ¡Sí! ¡Aaah! ¡Aaah! Tiene falta. Dame eso. Vale, a ver si me da tiempo a mirarle el panel aquí. Vale, rápido. Este tema está en el sistema pendiente, eh. Abrir puertas del hangar. Habitar información. Colocarse en el sistema, programar nuevo destino. ¡Eeeeh! Colocarse en el sistema y programar nuevo destino. Eeeeh... ¿Por qué no? Si acaso. Viercoles. Bueno. Haber visto las puertas. Y esto... Si acaso. No me deja. Claro, la habilidad informática. Yo tengo una habilidad informática de caca. Vale. Si tuviera una habilidad informática buena, podría hacer eso. Pero mi informática... Eeeeh... un momentito. Es una caca, ¿verdad? Eeeeh... ¿Dónde estaba? A ver, ¿dónde estaba? Aquí. ¿Dónde se miraba? Aquí, vale. Un soldado de ganador. Eeeeh... tres. A lo mejor te pide 15. A lo mejor te pide 20. Eeeeh... yo tengo... tres. Carr tiene uno. Y Bastila tiene cero. Ay... Como no llevo un droide, no llevo mi amiguito droide, el T3. Pues... así me pasa. Que me como los mocos. O... Misio mismo. Que ella también es buena con informática. Creo que es buena. Sí. Me como los mocos. Seguramente que podría desviar el... 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 hacia otro... hacia el... el sol. O... yo que sé. No lo sé. No lo sé porque no me acuerdo. Pero bueno. Ahora tenemos que pirarnos. A generar un subito e irnos. Vámonos, corre. Vámonos. Vámonos de aquí. Guardando. Mmm. Me mola que guarde. Pero también me da miedo al mismo tiempo. Me da un guardado. Vale. Tengo... Jedis oscuros. Síiii. Time to rumble. Jimmy, ¿cómo será algo? Ah, era una jedi oscura y un jedi. Intesante. Es una tonta. No, no me deja moverla. Vámonos. Estaba hasta... hasta mitad pasillo. Que era un solito. Ay, que viene algo por ahí. No me tienes porquería. Venga. Nada. No me robes, eh. Nada. No me robes, eh. Nada. Nada. A ver. Mi tapa sigue. Que queda por aquí. Vale. ¿Tú qué? Tú... Ves pasar aquí. Amigos. Y tú no... No, eh. No, no voy a destruirlo. No, no voy a destruirlo. Vale. Bueng. Bueng. Alangal. Bueng. Bueng. Está ahí la alarma. Bichosa. Pone de los nervios. Ponemos a mí. Bueno, eh. Vale, ya vamos, ya. Unas zonas que no tenemos exploradas. Hmm. A ver. Vale, han llegado. Se han ganado de los guardias. Eso mola. ¿Dónde es? Por aquí. ¡Ay! Mamá. ¿Para qué abrir una puerta? Jajaja. ¿Para qué? ¡Abre una puerta! Sí. Toma, mira. Mira lo que hay detrás de la puerta. Es que no puede ser. No puede ser. No. Tengo una suerte que no lo veáis. Madre megua. Eh... Vale. Vamos para adelante. Ahora... Ahora después beberé un poquito porque tengo la garganta... Un poco así reseca. Y cuando... Cuando estás malito así que ahora... Tienes tos y eso. Y cuando notas la garganta ahí... resequita... Y que sabéis. Todo es como un quimmoño. ¡Hola! ¡Ostras! ¡Ay! Ven, no te pueden encontrar. ¡Ah! ¡¡Ah! ¡Ah! 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 Son ochos en el sentido de que son débiles! Son... Rapiñamos todo lo que podamos Y otra cosa más Y todo esto de coger vida y todo esto me viene muy bien Vale, y todas estas cositas también Y voy a... ay, un tipo Subimos de nivel Ay, es que claro, con un punto que tengo, y esto me cuesta 2 ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer gran cosa, en serio Voy a darle aquí Piqui piqui Cómo vamos todas estas habilidades Vale, voy a ir cerrando habilidades Para luego darle nuevas Vale, sí, hay que coger... Me gustaría darle aquí, darle esta Vale, voy a darle esta Que también dice, sí, para que no Aceptar Y ya está Era lo único que tienen que subir de nivel Vamos a ver esta puerta que hay Ma... ay, ostras, no Un maestro yedi oscuro Una chica yedi oscura Un yedi oscuro Y... Y... No, no, no No, no, no ¿Qué puedo hacer? Avan allá ¡Nos ax! ¡Nos ax! ¡Nos ax! ¿Qué? ¿A hacer algo útil? ¿Qué? No se acuerdan maestro ahora Y mires aca Y mires aca Me quedo ahí mirando Me quedo mirando Como un tonto oraco Si Estoy tonto oraco Me quedo mirando Vale No La otra Ahí Y vale Más cositas Todo para mi Todo para el papi Si Vamos a ver Esto Cogemos esto Bueno Créditos Y botiquines de base de bien Esto es NASA Muy bien Pues nos tiramos Ya es todo recto Me imagino Más seguramente que haya una A ver si lo digo Una cinemática y demás Para la hora de escapar Y menos mal que habían limpiado la zona de enemigos La madre que los trajo Bueno No Pes No No ¿Lo han sumido? Las figuras me lo... Obran, no lo hiciste. 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 A ver, ¿qué vemos? Ahí tenemos nuestra madre. ¡Qué bonita que es! Vamos a rapiñar. Vamos a seguir rapiñando. vamos a ver, que tenemos por aquí, más botiquines, para veneno y demás, bien, bien, cilindro, vale, más botiquines, y aquí tenemos más cositas, vale, más cositas, perdón, todo estoy consiguiendo bastante dinero, ese me gusta, ese del fondo nada, a ver, ¿por dónde es? ¿es por aquí? o es por esta, no lo sé, vale, esta nada, vale, esa nada, no se abre, no me da opción como esta de, mira, aquí se puede adquirir, eso no, vale, vamos a ver, vamos para abajo, si, buena gente, como buenamente podamos, ay Dios mío, no, Malak, hola hola i hope you weren't thinking of leaving so soon, Bastilla, I spent far too much energy hunting down you and your companions to let you get away from me now, besides, I had to see for myself if it was true, even now I can hardly believe my eyes, tell me, why did the Jedi spare you, is it vengeance you seek at this reunion? Te encuentro, pero... ¿De qué hablas? ¿Por qué han... ¿Por qué han prescindido de mí los Yedis? No lo entiendo. Soy tonto, o sea, ¿no ves con qué cara te lo digo? Eh, díselo primero. ¿Qué? ¿Pero decir que no lo sabes? No. All this time and you still haven't figured it out. I wonder how long you would have stayed blind to the truth. Surely some of what you once were must have surfaced by now. Even the combined power of the Jedi Council couldn't keep your true identity buried forever, could it? You cannot hide from what you once were, Revan. Recognize that you were once the Dark Lord, and know that I have taken your place. A ver, un momentito. Había una cinemática antes, no sé si dejar el audio, o no, porque va a estar en inglés. Para aquellos que no sepan inglés, pues no se van a entrar a la misa. Pero básicamente es un audio, pero una cinemática de que Jimmy, nuestro personaje, es Rava. Que Bastila, no lo mató, simplemente le borró la memoria. O sea, ando ahí, no me acuerdo cómo se llama el poder de la fuerza. Lo han dicho y me he salido de la cabeza. Pero bueno, básicamente era todo la cinemática aquella, era eso. Así que bueno, yo soy Dan Revan, ¿cómo va a ser posible? No. Esto es alguna jugarreta. Una mentira de Sid. Bueno, y habéis visto que se ha quitado la máscara. Y era él, era él. Somos tal Revan. Revan. Es decir, era lo primero. No te creo, Balak. ¿Cómo capturaron a alguien tan poderoso como Revan? Es decir, a mí. Vale, pero ¿por qué me riquinasteis? Ah, tú, ¿eh? Claro, lo de siempre. ¿Por qué? Porque es un sí. Es la ley del uno. Y es eso. Ah, ¿y por qué no me mataron los Yedis? Sin más. Eh, 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 eh. Los Jedi son mentes. No creen en ejecutar a los prisioneros. Originalmente, asumí que te murió en la batalla. Imagina mi sorpresa cuando encontré que todavía estés vivo, Revan. A ver, Bastila, ¿eso eso es verdad? Voy a decirle, voy a preguntarle a ella. Entonces, ¿por qué no recuerdo haber sido Revan? The Jedi Council didn't restore your wounded mind, Revan. They merely programmed it with a new identity. One loyal to the Republic. They tried to make you their slave. Eh, ¿por qué no me dijeron me dejaron morir? Y decir, dijeron morir, sí. The Jedi hold all life sacred, even that of a Sith Lord. I could not just let you die, Revan, not if it was possible to save you. Bastila hides the truth behind noble words, Revan. The Jedi needed the memories buried deep in your wounded mind. There was no other way to bring them out. They had to keep you alive. We couldn't simply restore your true identity. Revan was too dangerous. But locked inside your mind was information the Republic needed. The secrets of the Starforge. The Council created an identity for you. A soldier under my command. Your subconscious memories were supposed to lead me to the Starforge. There was no other way to get the information. They made you their puppet, Revan. And Bastila was the handler pulling your strings. ¿Y por qué tú, Bastila? ¿Por qué te eligieron el consejo a ti? When I used my Force powers to keep you alive on that bridge, it created our bond. I convinced the Council that I could use that bond to draw out your memories and lead us to the Starforge. Tell the truth, Bastila. You wanted to taste the dark side for yourself. You knew the only way the Council would permit you to explore the Sith's power was through Revan's lost memories. No, I wanted to help you, Revan. I thought this mission would redeem you, that it would atone for your past crimes. ¿Cómo else could you be saved? Vale. ¿Y si hubiera recordado quién era? You had to be healed so I could try and draw out the secrets of the Starforge. It was our only hope of stopping the Sith. It was a risk the Council chose to take. Vale, a ver. Entiendo Bastila. No tenía selección. Forgiveness, Revan. You are weak. I was right to betray you. You are not fit to rule the Sith. A small part of me has always regretted betraying you from afar. I always knew there were some who would think I acted out of fear. That I did not want to face you. But now fate has given me a second chance to prove myself. Once I defeat you in combat, no one will question my claim to the Sith throne. My triumph will be complete. A ver, a ver, a ver, no que sea débil, eso por un lado. Perdono a la chica para que me dé mi mitos después. ¿Sí? Jejeje. Ehm... Tu poder no es rival para la luz. Eh, triunfo, Malak. Parece que se te olvida que sigo vivo. Mmm... La primera es demasiado... Guay. Sí, sí, para el lado bueno. Eh... Pero bueno. Eh... Eh... Y además... Además, ahora que pienso. Ahora que pienso, sí. Porque se pensar, se pensar a veces. A veces se pensar. Eh... ¿Triunfo? Mmm... A ver, si quieres luchar contra mí, espérate 20 capítulos. O antes de acabar el juego. Espérate. Que me haga tocho. Entonces pelea conmigo. Como... Tú, como... Así, como rivales buenos. Ahora soy un mierdecilla. Ahora soy un mierdecilla. Pero bueno. Bueno, voy a decirle tu triunfo, Malak. Parece que te has olvidado que estoy vivo, eh. Para burlarme de él. No, 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 no. Yo solo cuento a ti, ¿no? Que me vas a reventar. Me vas a reventar la vida. Eh, vamos a hacer otro acuerdado. Me vas a reventar la vida. Eh... Este es el que he llevado. Vale, pues vamos a hacerlo aquí. Me va a reventar la vida. Uh-huh. Sí, me va a reventar la vida. Eh... 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 Es mi mierdecilla... Eh... Se lo tiene que hacer en la gallina, eh. Eh... Eh... No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ay, 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 el remolino. El remolino. No. Uy, que como una gallina. Le he quitado bastante vida. No sé cómo, pero le he quitado bastante vida. Ey, ey. Tú, destila. Vuelve, vuelve. Tú también. Volve a la normalidad. No quiero seguirle. No. Que escape como una gallina. Ahí no se puede ir. A ver. Qué mal rollo esto. Qué mal rollo. Sí. Me imagino que todavía el juego no acabará. Me hace falta todavía ir a la flagra estelada. Ahí le corre y va. Me imagino. Ya os digo que hace tiempo que jugué este juego. Y cosas que ya ni me acuerdo. No se puede ir por ahí. Voy a dar la vuelta a ver qué hay por aquí. Más que otra cosa. Y vale, por ahí nada. Por aquí nada. Y madre y la tela. Y porque no se puede mover. No puedo ver con ellos. No puedo hacer nada. Mala que se haya cerrado aquí. Imposible. Vale, bien. Vamos por aquí. Vamos a ver. Un poquito. Un poquito. Un poquito más. Ahí. Vale. Voy a seguir hacia adelante. A ver si mis compañeros se mueven ya. A ver. No quiero dejar los tiros ahí. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un guardado. Vamos aquí. Aquí mismo. Bahía del hangar. No problem. Didn't work. Imposible. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, aquí puedo entrar. Y dice, ven, ven. Velo por mí, venlo por mí. Esto no es over, Malak. Your friends do not give up easily, Revan. You always could inspire loyalty. But even the three of you together cannot stand against my power. For the Jedi. I'll hold Malak off. You two get out of here. Find the Star Forge. No, Bastila. He's too strong. No! The door's sealed. We can't get past. Come on. We have to get to the Ebon Hawk. ¿Y Bastila qué? Tenemos que ayudarla. Bastila doesn't stand a chance against Malak, but we can't help her. Not here. We have to get off the ship and find the Star Forge. That's the key to beating the Dark Lord. Bastila sacrificed herself so we could get away. We can't let her sacrifice be in vain. Come on. No! No! Bastila! ¿Por qué el mundo está cruel? Ay. ¿Por qué el mundo está cruel? No podía ayudarla. Quiero ayudarla. Bueno, una cosa esta queda. No la va a matar. Ya que... Ay, el conómetro. ¿Y a qué le interesa tenerla viva? Porque todo este principio del juego, los acordéis, la querían atrapar viva. Por su poder. O sea, que vaya. Hay que tenerla. O sea, que vaya. O sea, que vaya. ¿Dónde? 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 No huyas, no huyas de mí, no huyas de mí. No huyas de los botas, mira. Qué malo que soy, qué malo, qué malo. ¡Fuera ya, hombre! Ahora, espera. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. ¿Dónde estás, pajarito? Toma, pajarito. Me quedan dos, están por ahí. Toma, pajarito. ¡No, no, no! ¡Me quedaba uno! ¡No, no, no, no! ¿Dónde está Bastila? ¿Qué pasó en ese barco? Nos fuimos a Malak. Él nos mató, pero Bastila se sacrificó para que podamos salir. ¿Quieres decir que... ella está muerta? Malak no mató, no seas malo. Él quiere usar su meditación contra la República. Ponla a la parte oscura y los Sith siempre serán victoriosos. Bueno, tenemos que volver a por ella. Es que... Es que, mira... A ver, mi yo interior dice, tienes que ir a por ella. Pero mi cabeza dice, no, hay que ir por la freuga. Eh... Enti que es mi cabeza, y mi yo interior es un... No sé qué decir. Eh... Es que tenemos que volver a por ella, sí. No tan rápido. Tenemos un problema más grande para lidiar con aquí. Ellos deberían saber la verdad sobre ti. ¿Quieres decirles lo que Malak ha dicho, o lo que debería? Es que... a ver, a ver... Si lo diría... Es que... A ver... Eh... Tiene una salada palabra y que está muerto, Carl. Eh... ¿Revan? ¿Qué... ¿Qué estás hablando? ¿Es una especie de broma? No, no es una broma. El Consulado de Jedi capturó a Revan... ...y erasó la mente del Dark Lord. Programando una nueva identidad. Sol Karrath me dijo en el Leviathan... ...y Basila confirmó. ¿Estás Darth Revan? Esto es... Esto es grande. Esto es la leche. ¿Te... ¿Recuerdas algo de ser el Dark Lord? Pequeñas cosas... Algunos sueños raros... ...y visiones... Eso es todo. Just a few flashes. That's it. Nothing more? Then I don't think there's a problem. It seems to me that if you don't really remember anything about being Revan... ...then... ...it doesn't really matter anymore. You are who you are now, right? Of course it still matters. How do we know more memories won't come flooding back? How do we know Revan won't suddenly turn on us? The whole time we've been chasing after Malak... ...we've had his old sith master right at our side... ...listening to our secrets... ...hearing our plans. Eh... A ver tío... A ver... A ver... ¿Qué le digo? A ver... Eh... No sé qué decirle... A ver... Lo siento Carl... Ojalá... No fuera cierto... Pero... ...ya no soy el señor oscuro... ...soy Jimmy Borson... ...soy uno de los vuestros. Sí. I don't see the sith lord standing here. I see a friend who's been with us through thick and thin. Remember, Malak's the one who tried to destroy Terrace. Big Z and I will stick by you. We owe you our lives. We won't desert you now. How can you say that mission? The sith bombed my homeworld... ...Revan took away my family and destroyed my life. Everyone knows it was Malak who gave the order to attack your people, Karth. You can't blame Revan for that. I suppose you've proven yourself to be a friend of the Republic by your actions so far... ...Revan. But can I trust you? Can any of us? A ver... A ver... Eh... What about me? I already knew who you were. Though it wasn't my place to tell you. Better off that you know, if you ask me. Did I change anything? I'm not here to judge you. You'll do what you have to do. And I'll help if I can. What do you think? You defeated the Mandalore clans in the war, Revan. You were the only one in the galaxy who could best us. We had never met one like you before, and never since. How can you even ask if I'll follow you? Whatever you're fighting, it will be worthy of my skill. I'm your man until the end, Revan. No matter how this plays out. Commentary. I'm experiencing something unusual, Master. Answer. My programming is activating my deleted memory core. I believe I have a... A homing system that is restoring it, Master. Look. We don't know what it can mean. Your search system. What is that? Observe. My homing system is a function of my assassination protocols. That which I told you had been deactivated. This system was not. It seems that the homing system deliberately restores my deleted memory core upon... Upon returning to my original Master. You're referring to Revan? Affirmation. Correct, Master. Sith protocols maintain that all droid knowledge be deleted before assassination missions and restored upon return. I have returned to you, and my full functionality is now under your personal command. It is a distinct pleasure to see you again, Master. Well, it really makes sense, yes. Observe. Indeed. I do hope we shall have the chance to engage in combat together again soon, Master. Wow. What are the chances of that happening? Remember, we're talking about the Force here. At this point, Malik himself could drop out of the sky and I wouldn't bat an eyelash. Good point. And you won't leave me, right, Tetris? Hey! I knew the little guy would come through for you. Droids don't hold grudges. Good, Card. Will you be with me or against Malik? The others seem to trust you. And I don't see any other way that we can stop the Sith. And I suppose that Malik is the real enemy here. I really don't have any other choice, do I? I won't fail you, Card. I promise. I want to believe you. You've proven yourself time and time again during our mission. But this is a little much for me to wrap my mind around. This must be even more of a shock to you. I don't know how you even keep going. I guess we both just have to find a way to push forward. Don't worry. I won't let my personal feelings get in the way of my assignments or this mission. But don't forget. I've sworn an oath to defend the Republic. As long as this mission stays on course, I'll stick with you. But I won't let you betray the Republic under any circumstances. So I guess that's it then. We keep going. We've still got one more star map to uncover if we're gonna find that Star Forge and save Basila. So let's do it before it's too late. So let's not leave it at any time. I want to see you there. You can't remember that little bit. You can't remember that much, but I'll just agree with you, try it all the time and save it a bit. I have to patch it at Tatooine. Like I was doing 3 chapters. Like this. With this one I was doing 3 chapters. As you remember. para hablar con la madre de la pastilla y tenía que haberlo hecho desde el momento que pude se me fue completamente de la cabeza después como veis he querido volver y me ha pasado todo esto casi sentó, casi sentó, en fin, las matigas que nos han visto pues escapar de los id y básicamente eso y volver aquí a Tatooine, pero me toca ir aquí a volver antes, me he acordado tarde, en fin en la conversación no ha estado la garita como yo la llamo, en la señorita esta aquí no ha estado Yunani, pero en fin voy a dejarlo por aquí espero que os haya gustado el capítulo, si os ha gustado que os haya gustado un like, suscribiros y comentar, un saludo, ser buenos, ser felices y adiós